A mi bandera yo la quiero tanto A orillitas del Paraná Un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano su creador A orillitas del Paraná Un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano su creador A mi bandera yo la quiero tanto Siempre la llevo en mi corazón Son sus colores blanco y celeste Y como el cielo ella tiene un sol Son sus colores blanco y celeste Y como el cielo ella tiene un sol A orillitas del Paraná Un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano su creador A orillitas del Paraná Un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano su creador